Podés creer Yo que maté unos pajaritos y fui muy feliz Canté a gritos pelados, ojalá lluevan a palma Pido a gritos por mi pajarita pecho y blanca Tenga piedad, soy cacique, un héroe en vivo o más Jefe, toro fumado, obiacio y regalón Y pido a gritos por mi pajarita pecho y blanca Yo le prometí mi amor A la bella mandolina Bendigando como un perro roto y llorón Y no cumplí, nunca cumplí jamás Con mi bella heroína Con la honesta mandolina Mai dire mai Mai dire mai, mai più Al rey del bajo fondo Un mal día le grité Que era un guanaco feo Con suerte en el querer Le rogué Por mi pajarita pecho y blanca Tenga piedad, vagabunda Tenga piedad, vagabunda Los mocos me sonó Fracasó como lesbiana Y así me profanó Y aquí estoy Pidiendo por mi pajarita pecho y blanca Y aquí estoy Pidiendo por mi pajarita pecho y blanca